El laboratorio fue detectado en la zona fronteriza noroccidental del Carchi, oculto entre la espesa vegetación de San Marcos en la parroquia Chical, a tres horas de Tulcán. Aquí se encontraron insumos, precursores químicos y maquinaria para la conversión de base a clorhidrato de cocaína. De acuerdo a las evidencias, trabajaban aquí entre unas 30 a 50 personas, y el sector es en el límite político internacional. Trabajos de inteligencia de la policía y el ejército detectaron este laboratorio, en el cual se elaboraban cristalizadores de sustancias sujetas a fiscalización, con alta capacidad de producción. Es un laboratorio que permitía sacar unas 4 a 5 toneladas al mes. Se presume que esto pertenecería, obviamente, a grupos irregulares del lado colombiano. Este es el resultado de los operativos combinados entre Ecuador y Colombia, encargados de la coordinación táctica para el combate al narcotráfico en la zona fronteriza. Hemos desarrollado y hemos ampliado el espectro de operaciones que tenemos. Es por eso que hemos tenido resultados contundentes por parte de los dos ejércitos. Este laboratorio estaba conformado por cuatro estructuras destinadas a comedor, cocina, habitación, procesamiento, secado y prensado de la cocaína, que fueron inhabilitadas completamente. En Chical, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.